La suma de dos números es 167 y su diferencia es 19, hallar todo esto. Suma de dos números, como no los conocemos, por eso x y y. La suma es 167 y luego la diferencia que significa resta, 19. Más y se va con menos y porque es como decir y menos y, 0. Y queda x más x, 2x. Ahora por acá, 167 más 19 es 186. Ahora siempre el que está multiplicando al x pasa para el otro lado dividiendo, o sea, sería 186 entre 2. Y ahora dividimos, 186 entre 2 sale 93, ¿verdad? 93 por acá. Ahora falta y. Para el y se reemplazan cualquiera de estas dos ecuaciones, por ejemplo, aquí arriba. A ver, el x es 93. Es 93 más cuánto te da 167. Se puede hacer aparte también escribiendo el x es 93. Más el y. Y acá esto. Para hallar el y tiene que quedarse solito, así que por acá se queda 167. Y este 93 lo mandamos al otro lado, con signo cambiado porque se traslada. Acá no se ve su signo, así que se sobretiene que es un más, así que pasa con cambiado que es menos. Y ahora tenemos que restar 167, le vamos a restar 93 y queda 74. Ahora, ¿qué nos pide? Nos pide acá, primero hallar los dos números, aquí está, uno es 93, el otro es 74. Ahora la otra pregunta, hallar el mayor, entre ellos el mayor es 93, ¿verdad? Así que para esta pregunta su respuesta es 93. Y listo.